Mira, otra gente, hoy estoy en el 90 Ven a perder lo de mi que tiene que recubrar el corazón O sea, no puedo dar con ella que soy Esta vez no se piensen bien, me voy a dar mi permiso ¡Eh! ¡Adelante! Y que está recubrar el corazón O sea, no está claro que no me echar bien el sol Ahora, el plano se empieza bien, me voy a dar mi permiso ¡Eh! Ayuda, la gente, hoy estoy en el 90 ¡Gracias! ¡Gracias!